Teníamos visita de la ciudad de Mar del Plata, unos amigos que hacía rato que no veíamos y salimos a cenar alrededor de las 9 y media, 10 de la noche y cuando volvimos cerca de las 12 y cuarto, encontramos con la puerta barreteada, se notaba la barreta clavada donde se había roto toda la puerta, el marco y ni bien ingresamos ya a la casa, vimos todo dado vuelta, los cajones del escritorio, baúl, toda ropa de los chicos que estaban de visita arriba de los colchones, después en la cocina lo mismo, todos los cajones salidos, los baños, las habitaciones, todo dado vuelta, ropa tirada por todos lados, mezclado, y cosas que nos faltaban y que a medida que ahora vamos tratando de acomodarnos, vamos dando cuenta que nos van faltando, así que una amargura terrible, más que nada por mis amigos que ellos viven en una ciudad con tanta inseguridad y yo siempre les recalco que acá Trenkelauquen es muy tranquilo, cosa que ya no lo voy a creer más, así que bueno, nada, es pensar que lo que nos pasó por alguien o que nos estaban vigilando o no sé, o tenían algún mal dato, porque plata muy poca, porque la que nos robaron era de mi amigo de Mar del Plata, la mayor cantidad que nos robaron era de mi amigo de Mar del Plata, nosotros no tenemos acá plata, así que bueno, el mal trago para ellos que se tuvieron que volver y una mala experiencia. ¿Qué les robaron? Artículos que son computadoras, notebook, celulares en desuso, pero que servían todavía, relojes, cámaras, a una de las chicas que es de Mar del Plata le robaron dos cámaras profesionales con sus respectivos lentes, con una memoria externa donde tenía todas las fotos, que eso hoy por hoy es lo que más anhelo que aparezca, más que nada por ella, mi regalo de cumpleaños, que lo traían de allá, así que también desapareció, pero bueno, un montón de cosas que ya te digo, hoy estamos viendo y revolviendo y acomodando y que nos vamos dando cuenta que faltan más cosas todavía. ¿Tienen algún indicio de quién podría haber sido? ¿La policía está investigando? No, 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 la verdad que no, la policía, agradezco un montón porque actuaron enseguida, siempre a disposición, pero no, hoy no tenemos ni siquiera nosotros sospecha de decir, bueno, fue por tal cosa, nada, porque la verdad que nos dedicamos a trabajar y no hacemos más que eso, así que no, no, ningún indicio ni de parte de la policía ni nuestro. Nos decías que viviste mucho tiempo en Mar del Plata y te volviste a Tranquilauque buscando seguridad. Sí, 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 la verdad que después de 13 años de estar en Mar del Plata y después de haber sufrido ya en algunas ocasiones algunos robos, decidimos volver buscando eso, la tranquilidad, poder criar un hijo acá y después de cuatro años de vivir ya acá nos encontramos con esta realidad que nos lleva a volver a vivir lo que vivimos en Mar del Plata y empezar a seguir con esa vida de salir y mirar y controlar y poner alarma y poner reja y esas cosas que queríamos escapar y ser un poco más libres y que añorábamos de nuestra infancia de acá de Tranquilauque, pues somos de acá, nada, es volver a eso y es lamentable porque que suceda algo así en una ciudad como esta es feo, es doloroso.